qué pasa autóctono vamos a hacer aquí de comer que vienen a verme una gente vamos a hacer unos fresones de esto de que sembramos nosotros que tenemos por saco y a la lumbre ahora que va a venir ese gran apagón tenéis que aprender a cocinar en el fuego vamos a empezar vamos a meter tocino de la matanza nuestra sin compasión y rancio mirad qué tocino porque esto es urbanita hay que darle está algo duro pero es igual la herodia lo corta bien vamos a echar un poquito más que a mí me gusta que tenga tocino le vamos a meter tocino le vamos a echar el puerro que tengo para ir mucho en el huerto porque si no también tiene que tener algo de verdura sabéis le vamos a jincar cebolla también del huerto en cachos grandes porque en el puchero tiene que ser grande todo como los conejos zanahoria como los conejos patata pimiento este lo vamos a echar entero porque si solo como yo estos tazajos de cabra le ha machado un poco pues lo tengo allí duro y así da sabor que se note costilla de cerdo que es lo que tenía en casa por cerdo vamos a cortar o no no sé si cortar eso hoy van a venir van a salir de aquí como piojos de ancho vamos a ir aprendiendo a cocinar en la lumbre la morcilla se echamos luego más tarde y un poco de chorizo de chorizo gallego me lo trajo una amiga de galicia aunque yo tengo de los nuestros también ostras estaba bien bueno mira cómo va quedando esto no se puede esto esto es harta una familia vamos y con poco ahora hay que echar el agua que tengo que salir allá afuera de la fuente bueno voy a traer para acá la botija espérate cámara ilumina aquí bien que piensas amigo bien que piensas amigo aquí tenemos el agua vamos a ponerle aquí y vamos a hincar bueno hay que echarle sal vamos a echar un poco de sal luego si se echa más y aceite este de un colega que me la manda de Sevilla aunque yo tengo también mucho aceite aquí pero esta es buenísima eh un amigo mío le vamos a echar un poco de aceite a mi me gusta luego echar el aceite crudo sabéis vale vale vamos a echar agua y vamos a poner la lumbre pero ya esto es fácil nosotros siempre cocinamos en el invierno casi siempre así ahora es poca comida porque son unos urbanitas y los urbanitas ya sabéis que comen poco están enseñadas esas comidas tan light que comen esto y le puede dar hasta un infarto para aquí que cubra el agua no ves mira cámara y ahora a la lumbre ay dios mio apartamos hacemos aquí un hueco y se asenta con ceniza para que esté a asentar la carga porque está la piedra está ya toda rota que sea y se planta el puchero y ya y ya se deja tranquilamente te puedes ir a trabajar antes de la gana que se va haciendo poco a poco venga no nos vamos lo vamos a ir viendo nos vemos vamos a ver cómo va el puchero de la gale que esto retralla dios ahora como la agarro si no tengo que esta tenaza esta tenaza está para pocas bromas lo veis esta torcida tengo que meter cuatro martillazos vamos a coger aquí vamos a coger aquí un bicho ostras la gale cómo funciona esto cómo funciona el tema la gale ahí ahí a ver si inventa los móviles que transmitan el olor eh esto esto tiene tralla la labor no quiere miseria la gale ya lo sabéis venga continuamos qué pasa la gala aquí andamos preparando hoy un cocido que vienen para acá unos urbanitas estos desblanquinados que no les da el sol y dijeron que quieran coger vitaminas mira mira la que tenemos ahí estoy aquí con el sillón del boticario esto es una reliquia la gale era de un boticario que no iba a tirar de cómo lo vas a tirar esto reciclo yo mira lo que tengo aquí liado espérate que me quemo la mano no vendí es la que tenemos aquí liada gale a ver si inventa los móviles mira mira ahí llega la vuelta al puchero lo veis ahí está las frejones autóctono jeje pues si hombre vienen para acá unos urbanitas mañana vienen de la capital de españa mañana vienen los de antena 3 que quieren grabar la chabola esta esta pues que venga para ahí van a venir ahora he dicho pero si es que vienen ahora los de canal de Extremadura vienen para acá ahora también así que que y unos urbanitas que dicen que irán comer y pues yo preparad les hincamos la morcilla esta de sangre y en eso andamos como anoche me han quitado el collar de la perra aquí nos ganamos para disgusto de la de la cachorra cuando he llegado esta mañana sin collar esto no puede ser dale se nos está yendo este país de las manos mira mira pues eso vamos a hacer hoy comida aquí en la finca que esto no puede ser pues el collar ha volado se lo dije el otro día a Martín le dije la perra le quitan el collar un día estábamos aquí y vino un viejo por aquí un viejo de un pueblo de aquí al lado andando y yo tenía un cachorro con un collar que era de estos de moneda estos collares tan bonitos de moneda y estábamos aquí se fue el cachorro con el con el viejo le dije al chaval y el perrino y dices se ha ido con ese hombre y al momento llegó el perro sin collar pues salí corriendo y cogí al hombre allí me lo negaba y decía no el perro se ha dado la vuelta ese y ese que ha venido aquí a quitarlo el ratero ese me quitó otra noche otro montón de campanillas así que que nos ganamos pa di justo y esta mañana va a llegar la cachorra pues nada ya tenemos de comer que para el gran apagón no compréis butano ni bobás lumbre y un puchero comprad un puchero y un caldero de estos de cabrero y quitaros el pa de las bobás del butano que aquí se va a poner todo por las nubes me ha venido una carta de santa del seguro del coche que me van a cobrar más porque el gobierno ha metido de un 6% a un 8% menudo y justo me he cogido cuando leí la carta os la voy a enseñar así que que tengo que pagar 300 euros de seguro ahora ruina total mira pa acá ilumina aquí el puchero que se nos queman los frejones se nos queman los frejones mira mira como cuece al amor no quiere miseria vamos a darle otra remección aquí y otra vuelta como huele a ver si inventa los móviles con olor mira el autóctono mira 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 Diosito mira que vamos a liar aquí hoy esto mira como se da la vuelta eh vamos a echarle más agua ahora echamos más agua venga nos vemos dale esta tarde os hago un directo en directo cuando tengo la vaca venga